Tellez indicó, a través de sus redes sociales, que se exhibe como un hombre dominado por sus odios personales, incapaz de respetar su investidura y la ley, publicó, Ricardo Anaya es un perseguido político, el presidente AMLO abusa del poder solo porque lo detesta, se exhibe como un hombre dominado por sus odios personales, incapaz de respetar su investidura y la ley, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, también salió en defensa de Anaya. Le expresó su solidaridad y dijo que tenemos un gobierno que abraza a los delincuentes y persigue a sus adversarios políticos. México es una democracia, no lo vamos a permitir, publicó en Twitter, Xochitl Galvez, también senadora por el PAN, indicó que basta de persecuciones políticas, publicó en Twitter. Anaya denunció que estaban listos para proceder en su contra, pero que su expediente estaba mal por lo que tuvo que ser alterado y aseguró que tiene pruebas, solo un gobierno autoritario persigue a sus opositores, basta de persecuciones políticas. Galvez señaló, a través de sus redes sociales, que solo un gobierno autoritario persigue a sus opositores y manifestó su apoyo al excandidato presidencial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.